Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches en este 28 de septiembre del año 2022. Ante todo, todo no entra en un solo programa. No entra. Así que vamos a tratar de sintetizar. Y después lo otro lo seguimos mañana. Por eso hay que hacer más programas por día. A la mañana hablamos del Día del Produtor Asesor de Seguros. Mucha información. Le dijimos en qué se encuentra el Produtor Asesor de Seguros, con qué panorama. Estaba a punto de explotar todo. La pandemia hace una especie de pace car. ¿Se acuerda? Con todos los autos en grande distancia, problemas, todo el pace car. ¿Qué hace? Pones todo en el mismo lugar, en la misma situación, para alargar otra vez. Pero ya venía el conflicto. Así que el Produtor Asesor de Seguros se encuentra con unas compañías con muchos problemas. Otras tratando de liderar, pero complicado. El tema de las grandes, las chicas, las medianas, las cooperativas. Las que venían con problemas, las rebeldes, las serias, las chistosas. Complicado. Bueno, ahí está el panorama de lo que está pendiente, de todo. Y el eslogan que le dijo hoy a la mañana. ¿Vos querés que te paguen bien al asegurado, que le paguen bien al tercero, cobrar bien las comisiones, que cobren los talleristas, que cobre el remolque y que la compañía siempre así? Hay que aumentar las tarifas. Esa es la situación. Porque al asegurado todo le aumenta. No puede ser que el seguro no le aumente. Entendamos eso, por favor. Mañana un buen evento de soluciones para mejorar el ecosistema asegurador. Ahí tienes quienes va a hablar. Va a ser importante. Nora D'Alessio va a hacer encuestas. Va a charlar un poquito. La gente de Coris y muchos más van a hablar del mercado asegurador. Fíjense las noticias del mercado asegurador. Seguro Sura lanza una solución innovadora para el sector ganadero. Muy bueno. Un seguro ganadero muy bueno con Geo Sura y con tres alternativas de cobertura. Está muy buena. Después, por otro lado, el tema de Integrity. Reunió a sus pases en una degustación de vinos after. Como pueden ver en la foto, muy bueno. Están todos ahí. Acá están los productores en el evento. Acá está el equipo de dirección. Ahí está David Reygo y tía y todos los directivos de Sura. Acá está el evento, perdón, de Integrity. Disculpas. Y acá está. Se reunieron. Invitó a sus pases a un evento exclusivo a Oster World el pasado 8 de septiembre en la que participaron más de 30 productores junto a los directivos de la compañía. Novedades de la empresa. ¿Qué pasó en el 2022? También se presentó la reforma de pornización del edificio. Luego la presentación. El sommelier en De Buma Vinoteca Boutique. Deleitó a los invitados con una degustación de vinos seleccionados especialmente. Bien. Genial. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de lo de Sura que está muy bueno porque plantea María Fernanda Muñoz. Dice que este seguro se diferencia de los que se encuentran en el mercado desde dos puntos. Del sector ganadero, más precisamente el bovino, donde se tiene en cuenta el sistema productivo, es decir, la alimentación y el formato de la actividad. Y por otro lado, dentro de lo que es el stock o los bienes asegurables, estamos cubriendo no solo los de producción, o sea, lo que se vende, sino también el stock de capital haciendo, es decir, el permanente. Y agrega que al ser pioneros en Argentina tuvimos que generar una nueva póliza de viva, que no existía un producto de estas características. Muy bien, tiene el tema de geosura y tiene el tema de todos sus productos, cría, recría, invernada o terminación, todo muy bueno. Bien, se los dije, mañana lo vamos a seguir ampliando. Pero ya está subido a seguros al día todo, rapidez, está todo subido. Hay 28 personas trabajando en esto. Así que está todo subido, lo tienen ahí, lo pueden ver bien, como les comenté. ¿Qué dice Juan Ignacio Perucchi de Libra Seguros? Plantea en un evento que se llama Foro Regional para la Transición, ¿qué dice? Perucchi plantea la necesidad de repensar el modelo de inversiones para superar e incrementar los montos de inversión y la rentabilidad de los mismos. En ese sentido hay que revisar las políticas de inversión y rever dónde están orientadas las políticas regulatorias que se ajustan más a las necesidades del Estado que a las necesidades del mercado en general. Esto requiere un profundo diálogo público-privado para encontrar un equilibrio beneficioso para todos los actores. Esto es, las compañías no tienen resultado financiero y están todas en quebranto, hechas mierda con menos patrimonio neto, o poco patrimonio neto o nada. Eso es lo que quiso decir. Le dije, acá está la fachada de Seguro Sura. Le había dicho lo del día del productor asesor de seguro. Le había dado toda la otra información sobre los distintos eventos. Le dije lo de Prof. Seguros, que es muy importante eso. Le conté cómo estaba Prof. Seguro hasta junio del año 2021 y cómo la destruyó la superintendente de Seguro de la Nación. Y por otro lado, les había comentado la situación de los productores asesores de seguros al día de hoy, de qué están viviendo, con qué están conviviendo, qué es lo que están padeciendo, qué es lo que están tratando de motivarse y cuál es el problema. Una inflación del 110, 130% y como está todo, tenemos que urgente aumentar las tarifas. Por último, te voy al diario de hoy, que te lo tendría que haber dado antes y es preocupante que no te lo di. La verdad que preocupa mucho. Fija, la pobreza en Argentina llegó al 36,5% en el primer semestre del año y afecta a 17 millones de personas. Lo de Mascardi, lo del sindicalista de los neumáticos y clausuraron el patio y los lecheros en la Ciudad de Buenos Aires que lo maneja la Ciudad de Buenos Aires. Inhabilitado, una cosa de loco. Y después las empresas de neumáticos siguen con problemas. ¿Ok? Mucha información. Seguimos mañana. Muchísimas gracias.